Ezequiel, bueno, con el CEF, trabajando con los más chiquititos. Hola Sergio, ¿qué tal? Sí, estamos en el Centro de Educación Física nuevamente. Ya no en el taller de handball, sino que ahora en el taller de iniciación deportiva. Iniciación deportiva para los más chiquititos, que es de 4 a 7 años. Se da acá en el polideportivo los días lunes y miércoles, de 4 y media a 5 y media. Pero, como se sabe, o como está publicado por muchos lados, en el taller de iniciación deportiva, intentamos darle a los chicos la base de todos los deportes. Trabajamos mucho lo que es juegos también, pero intentamos ya de enseñarles, que van a ir mostrándole, o que vayan desarrollando adaptado el deporte, adaptado a su edad. Tenemos un número importante de chicos. Se ve que es una franja etaria que no tiene dentro de todo tanto para hacer. Y se ve que lo están aprovechando. Hay muchos chicos. De hecho, aprovecho para invitar a que sigan viniendo todos los chicos que tengan disponible este horario, que quieran hacer algo de actividad. Los papás de esos niños que lo quieran traer. Es en el polideportivo, al aire libre, de 4 y media a 5 y media de la tarde, los lunes y los miércoles. Lo que veo también es que hay muchos elementos para trabajar. Hay mucha pelota, que eso también es bueno para que el chico se mantenga activo. Sí, sin duda. Están disponibles todos los elementos que tiene el CEF, que viene trayendo de todos estos años que está instalado acá en Cerrito. Y además, como es coordinado con el área de deportes de la municipalidad, también utilizamos todos los elementos que tiene el área de deportes acá en el polideportivo. Y está bueno. Te da mucho, por ahí, un poco más de variantes, de juegos, de actividades, gracias a todos los elementos que tenemos. Pero más allá de eso, bueno, como te decía, trabajamos la base de los deportes, pero a su vez también muchos juegos. Esa edad del aprender jugando es muy importante que los chicos, además de que se diviertan, aprendan y que se vayan a su casa sabiendo que hicieron algo, que aprendieron algo, pero a la vez sabiendo que se divirtieron también en la clase de iniciación deportiva. Y lo disfrutan, porque veíamos los otros días que disfrutan cada una de las actividades que están haciendo. Sí, es una edad que para ellos todo es nuevo y vos lo ofrecés, lo que le ofrezca, lo quieren hacer, lo hacen con mucho entusiasmo. Es una edad que hay que aprovecharla, que tienen que aprender un millón de cosas. Y bueno, la idea es que puedan hacer de todo un poco y que se vayan a su casa, como te digo, divertidos y sabiendo o habiendo aprendido algo en el taller. ¿Te gusta trabajar con los chiquititos? Sí, sí, sí. Es una edad que por ahí me sienta bien, me siento cómodo y al chico le gusta mucho también. Y como vengo trabajando ya hace un tiempo, tanto en mi actividad privada como en esto, y en escuelas primarias por ahí que es donde más podía trabajar, uno ya viene con una mochila que puede desarrollar algunos juegos que son importantes y que le llaman la atención y que le gustan y además ya vienen con algunos conceptos claros de qué tiene que aprender cada chico en cada edad. Así que bueno, es importante sumar más chicos, que vengan, que aprendan y que se diviertan acá en el taller. Tiene que venir con las ganas de practicar deporte, no me trae otra cosa. No, solamente eso. Como le digo a la mayoría, utilizamos acá mucho lo que es la higiene de manos, que el barbijo, no lo utilizan solamente yo, lo utilizo a la hora de dar clases porque es al aire libre, pero sí, cada uno trae sus elementos de higiene, trae su toallita, trae su botellita de agua para que no compartan y para que tengan para hidratarse, por cualquier cosa. Solamente elementos de higiene, por hacer un alcohol en gel, su toalla y una botellita de agua que nunca está de más para rehidratarse cuando se cansan por ahí. Que se cansan. Se cansan bastante. También aprovecho para comentar que también estoy a cargo del taller de adultos que se da los lunes y los miércoles, seguido al taller de iniciación deportiva, de 5 y media a 6 y media. Ese taller estaba orientado, por ahí más, a hacer grupos de actividad física para adultos de mayor de 40 años hasta 60 años. Hay un número de encriptos, estamos buscando tratar de sumar más. Y también actividades físicas al aire libre, en grupo, acá también en el polideportivo, con los elementos que tenemos, por ahí un poco de más lo que es entrenamiento grupal, no tanto de la fuerza, sino que actividades en circuitos, actividades de caminata, de trote, algo más tranqui, pero ya indicado para la edad de 40, 60 años. Esto entonces también, a continuación de lo que es la iniciación con los chiquitos, arrancas con los adultos mayores. Termina la clase de iniciación deportiva, arranca la clase de adultos mayores, acá también en el polideportivo. Entonces se comunican con vos, hay lugares, sobran lugares. Sí, 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 hay lugares, se comunican conmigo o con el coordinador que es Ángel Benítez, que lo conocen todos también, o pueden venir directamente acá al polideportivo, los lunes y miércoles de 5 y media a 6 y media, al taller de adultos o al de iniciación deportiva, cualquiera de los dos, lugares disponibles hay, lo esperamos a todos, así que esperamos sumar mucha gente más y poder brindar el taller para la mayor cantidad que se pueda sumar. Bueno, ese buen año, lo que resta, y a cuidarse mucho, porque de que nos cuidemos depende que esto tenga continuidad. Sí, sin duda, sin duda, tratamos de todos cuidarnos, de cuidar a nosotros, cuidar a la familia, cuidar al chico, para que sabemos que la actividad física es salud, hay que tratar de conservar lo que tenemos, la disposición que tenemos de poder hacer actividad física, si nos cuidamos nosotros, cuidamos ellos, se cuidan todos, por ahí podemos seguir desarrollando y cuanto más actividad física, por ahí uno se distiende más, la familia está mejor, el chico también, a estas edades, o a los adultos también, en general a cualquiera, la actividad física es muy favorable y hay que tratar de aprovecharla al máximo. Bueno, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vosotros. Gracias.